Y ella se llama Lupe En mi barrio hay una chica que su abuña no tendré Donde quiera, ella va, hay que la ver Mira que linda es Lupe 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 La grita bonita No, 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 no Y en mi no se pido Y ella quiere en el barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido Me conformo a soñar con su amor Mira que linda es Lupe 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 Como siempre Te hablame Pero ya no lo sabes Guardaré Como siempre es un cariño Cuando me atrevo a hablarle Mira que linda es Lupe 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 Buena que linda es Lupe Yo no lo amo Y en mi no se pida Ella que era en el barrio lo mejor No, pobre yo siempre he sido Me conformo a soñar con su amor Mira que linda es Lupe Mira que linda es Lupe Mira que linda es Lupe Pero ya no lo sabe Pero ya no lo sabe Pero ya no lo sabe Guardaré Guardaré Porque me es un cariño Cuando me atrevo a hablarle Mira que linda es Lupe Mira que linda es López 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 Si pa' arriba y pa' abajo me buscas Si pa' arriba y pa' abajo me buscas Si me quieres, si me quieres a mí Dime, dime que me quieres a mí Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Voy a buscarme a otra muchachita Otra muchachita que me vaya Que me quiera, que me quiera a mí Ay, que me quiera, que me quiera a mí Ay no 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 no, no no, ay no 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 Si pa' arriba y pa' abajo me busco, si pa' arriba y pa' abajo me busco Si me quieres, si me quieres a mí, dime dime que me quieres a mí Ay no 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 no, no no, ay no 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 Ay no no, no no, ay no 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 Voy a buscarme otra muchachita, otra muchachita que me quiera Que me quiera, que me quiera a mí, que me quiera, que me quiera a mí Ay no no no, no no, ay no 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 Ay no no, no no, ay no 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 Chiquita, por todos lados me buscas, no que no Que a Santa Maulica me buscas mami Ay no no, no no no, ay no 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 Ay no no, ay no no no, ay no 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 Ay no 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 canciones